Así es, gracias. Y es que para las 12 del mediodía se tiene previsto que dé inicio esta sesión extraordinaria en donde el Congreso de la República estará conociendo de urgencia nacional esta solicitud por parte del organismo ejecutivo de declarar estado de calamidad para los siguientes departamentos. Guatemala, Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa, Chiquimula, El Progreso, Zacatepeque y Zacapa debido a las emergencias que han surgido a raíz de las constantes lluvias por los sistemas de baja presión que se han registrado en territorio nacional. Así es que para las 12 del mediodía por lo menos un pleno con más de 81 diputados deben estar presentes dentro del hemiciclo parlamentario para entrar a conocer esta solicitud por parte del organismo ejecutivo. Si se buscará que se apruebe de urgencia nacional son necesarios más de 107 votos a favor y si se declarará por medio de tres lecturas será de 81 diputados dentro del hemiciclo parlamentario quienes hayan votado a favor para que se pueda ratificar este estado de calamidad que se ha solicitado por parte del ejecutivo y que ya se ha recibido en el Congreso de la República. Estaremos a la expectativa de cómo surja la información a raíz de la convocatoria de la Comisión Permanente para que el Pleno del Congreso se reúna a conocer esta solicitud. Con esta información regreso a Estudios Centrales.